¿Cómo se hace la reforma de la ley del ministerio para llevar a la Secretaría con rango de Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia? Esto tiene, yo como decía hoy, creo que es un día muy importante para la legislatura de Río Negro porque estamos poniendo en valor un tema complejo que cada vez es más complejo por las características de la sociedad y porque no podemos hablar de niñez y adolescencia si no hablamos de familia y la familia ya no es la familia de antes con ese concepto de mamá, papá y hermano. Se habla de familia, la familia ensamblada, la monoparental, a las familias del afecto y bueno, esto realmente es una cuestión que nos vienen pidiendo desde hace mucho tiempo por una decisión del gobernador Beretinec, en su momento quien fue la legisladora mandato cumplido, Viviana Pereira, recorrió toda la provincia de Río Negro, integrando al resto de los ministerios y también a los trabajadores y a las organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con la temática y se armó todo un programa y un protocolo para trabajar y bueno, parte de esto es lo que hoy está plasmado en la ley de lo que va a ser la Secretaría y la importancia de ser Secretaría de Estado es que va a tener autonomía y autarquía, que esto es fundamental en el manejo del presupuesto en las urgencias que muchas veces tienen estas problemáticas y siendo Secretaría y dependiendo de un ministerio no se puede responder en tiempo y forma. Así que creo que hoy es un día importante porque volvemos a poner en valor lo que nosotros consideramos importantísimo que es el interés superior del niño considerándolo como sujeto de derecho y esto es una decisión política firme del gobernador Beretinec.